No pasó la reforma eléctrica. Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada y era prácticamente un hecho que no iban a lograr conseguir los votos restantes. Un tema muy complejo, pero con varios puntos a destacar. Uno, agradecer tener un poder legislativo con contrapesos, independientemente de tus preferencias políticas, no es sano para la democracia tener una mayoría aplastante. Dos, el costo político lo pagará el líder de la bancada morenista, el poblano Nacho Mier, quien estaba a cargo de la misión imposible. Tres, el PRI hizo lo que tenía que hacer, salvar, acomodir al lugar la poca credibilidad que le queda como institución política. Cuatro, con dinero e intereses sigue bailando el perro. Carlos Miguel Aiza cínicamente se le volteó a los PRIistas y votó a favor. Le llovió tan feo que de plano tuvo que cerrar su Twitter. Hay que grabarnos esta cara para no volverle a creer nada a este hombre. Y también hay que aprenderse esta cara. La diputada Alexis Gamiño, legisladora por el Partido Verde Ecologista, decidió votar en contra de la reforma a pesar de que su partido, que no tiene nada de ecologista, había determinado ir con Morena y sus aliados. Alexis llegó a la política por ser genuinamente ambientalista y no se permitió a sí misma votar priorizando energías fósiles que solo dañan al planeta. Pocos, pero sí hay legisladores congruentes y Alexis es una de ellas.